¡Qué chulada, eh! ¡Vámonos! En esta canción quiero presentar al amor de mi vida ¡Que pase, por favor! ¡Una bebesita! Tengo ganas de mirar en este momento Recordar que eres tú y la que derruba el sueño ¡Cómo es, eh! Tú ser y si serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre respetar Tú eres lo que más quiero ¡Las manos arriba, eh! Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asome el deseo y en ese momento te quiero besar ¡Eh, eh! Porque la verdad que me tienes tan enamorado Soy tan feliz en tenerte a mi lado Solo con el penas y suspirar Eres lo mejor Me ha pasado por Dios, te lo juro Sobre tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y el grima va a cambiar ¡Me la llevo, no! ¡Luya, barrio, churros, compadre! ¡Las manos arriba, venga! ¡Llea, barrio, barrio, compadre! ¡Llea, barrio, 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 barrio! Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asome el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar ¡Y el grito fuerte! Muchísimas gracias, Chula Muchísimas gracias Nosotros somos los Chulux ¡Cállanos!